HALLEY QUINN ACA DE HACER QUE UN AMIGO LE PECARA A LA SEÑORA AH, LA VA A METIR, A METIR MARGOT, LA VERDAD PERDISTE COMO HALLEY QUINN PORQUE ACA TENEMOS A LA HALLEY QUINN DE LAS DINAMÉRICAS OYE, QUEDASTE IGUALITO, QUE TIENES TU DE HALLEY QUINN? NO LO QUITAS NO, NO A QUIERO TE METER A LA PANTALLA? TENRO UN RATICO ALGUNA VEZ EN TU VIDA TE HA TOCADO UN GUASÓN? NO CUENTANOS LA VERDAD, HABLA NUNCA, NUNCA DIGA EL NOMBRE, PORQUE YO HE VISTO QUE... NO, NO ESTAS DIGA YOS VENGAN A VERLA UNA, UNA, UNA ¿QUI COLORES? ROJO CON CELESTAL O CON AZUL ROJO CON AZUL Y BLANCO CLEARO ¿QUIEREN A CARLEY QUINN ANTES DE ESE VILLANA? ¿NO ERAS CIENTÍFICA? CIENTÍFICA UN TESANTRE YA ESTAMOS GRASANDO Como dijimos que estamos rodeando sin cariño ¿Tan que se siente mal? No Quiero ver la película Quiero ver la película para las perritas Me encanta asistarme las primeras corridas de asiento ¿Por qué dirá? Porque dicen que la pantalla se ve muy encima pero no es así ¿Por qué prefiero tener la pantalla encima? Hay que estar escuchando a esa gente que se pueden explicar las perritas Entra el guasón que lleva dentro Ya terminamos el avant premiere El preestreno de Aves de Preza acá en Cinex Mejor cine del Ecuador Me encanta, me encanta La película estuvo realmente fascinante, increíble Algunas cosas me gustaron, otras no Creo que al villano le faltó un poco más No me gusta Ewan McGregor de villano Pero lo prefiero en otras facetas Podría haber buscado a otro mejor Pero la película es increíble Me faltó un poquito más de humor también Esos fueron los puntos bajos que quizás no opagan en nada la película Vean algunos videos de YouTube, información, la historia de Harley Quinn y todo eso Ya nos vamos señores Harley Quinn, vengan a ver la Cinex Chau chau ¡Suscríbete al canal!